Buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. En esta oportunidad le voy a exponer sobre el algoritmo de Bert Bergele. ¿Quién lo inventó? El algoritmo de Bert Bergele fue inventado por Guselli y Sati en 1989. Está pensado para entornos en los que no se dispone de ningún receptor de tiempo UETC y lo único que se pretende es que todos los ordenadores se mantengan sincronizados con una misma hora. Concepto. En este algoritmo, entre todos los equipos del sistema distribuido, eligen un coordinador para que actúe como maestro o servidor de tiempo, al contrario que en el algoritmo de Christian, en el que el servidor era pasivo, en este caso el coordinador elegido pregunta la hora periódicamente al resto de las estaciones, o sea los esclavos. Cuando los esclavos responden, cada uno con su hora local, el maestro estima los retardos de propagación de los mensajes con cada uno de los esclavos, de manera similar a Christian y eliminando los valores que sobrepasan cierto umbral, y calcula un tiempo promedio con las horas recibidas y la suya propia. Características. Elegir un coordinador que viene a ser el maestro, establecer la hora de referencia, y actualizar los relojes que viene a ser de los esclavos. Un ejemplo. El servidor de hora consulta la hora local de todos los clientes participantes en intervalos regulares. El tiempo de las máquinas consultadas se calcula de forma análoga al algoritmo de Christian. A continuación, el servidor de tiempo calcula el tiempo interno del sistema distribuido como la media aritmética de todas las marcas de tiempo, excluyendo las desviaciones importantes, la hora del servidor, horario también se incluye en el cálculo. El servidor de tiempo informa ahora a los clientes a diferencia de horario respectivo, por la cual deben cambiarse las horas locales. Si el reloj del cliente avanza, por ejemplo, hora del cliente es 1 y 20, hora del servidor es la 1, ralentiza su reloj hasta que las horas del servidor y del cliente coinciden nuevamente. Si el reloj del cliente se ralentiza, por ejemplo, hora del cliente a la 1 y la hora del servidor a la 1 y 20, acelera su reloj en consecuencia. Enviar la diferencia le evita tener que volver a estimar los tiempos de tránsito de los respectivos clientes. A continuación, les muestro el programa hecho en Java, que simula la sincronización de los relojes. Bueno, en este programa tuve que crear tres clases y un main class. La clase viene a ser clase cliente, donde defino todo por parte del cliente, en la salida, lo que me va a mostrar del servidor, del cálculo, del progreso sin caso hubiera una falla. Y acá en la temporización de acuerdo a los usuarios y con un tiempo de espera de 3 milisegundos. En la simulación que llama la clase servidor, trabajamos con tres clientes. Cuando damos a ejecutar, se muestra la simulación de emparejamientos casi iguales. Bueno, eso sería todo. Gracias.